La Guardia Republicana se venga a Maldonado y tome a Maldonado como bastión, como central para manejar desde aquí el departamento de Maldonado, Rocha, La Valleja y Canelones. Es la regional este de la Guardia Republicana. La tierra en la que se enclava, si bien hubo versiones erróneas, no es cedida por el Ministerio de Obras Públicas que la está ocupando, porque nunca fue propiedad del Ministerio de Obras Públicas. En realidad esa tierra, cuando se hizo la Ruta 39, es parte municipal y parte de un pequeño triángulo de una familia de San Carlos que permitió que las máquinas de vialidad estuvieran en ese lugar y ahí fueron quedando y se transformó en el campamento de vialidad. En los hechos ahora lo que estamos haciendo es la Intendencia cediendo en uso y los vecinos al Ministerio del Interior ese predio para que ahí se ancle la regional este de la Guardia Republicana. Lo que hemos hecho en este mes corto y muy a la corrida, pero con muy buen éxito, lo vamos a ver el jueves juntos, es transformar las construcciones que ahí había en las que necesita la Guardia Republicana, porque hoy va a comenzar con 30 efectivos, pero tiene un horizonte de 100 y a 200 efectivos a futuro. Entonces ahí transformamos las construcciones que había en un sector de oficinas, sector de dormitorios, baños, comedor, una cocina a escala de lo que va a ser el futuro destacamento, un área de descanso, un viejo tanque que había, lo transformamos en mangrullo de vigilancia, se acercó todo el predio. Hay una inversión de la Intendencia, aparte del aporte del uso de la tierra, una inversión de 200.000 dólares en adecuación de esas instalaciones que ya a partir del jueves no hay que esperarlos, ya queda funcionando con la policía trabajando ahí, la Guardia Republicana. Esos de los que nos acordamos cuando las papas queman, bueno, ahora los tenemos y los estamos ayudándolos a que nos ayuden. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.